contrario, resultó falso. Hoy el propio delegado Llanos Aispuro informó que efectivamente el 13 de diciembre de 2007 el Departamento del Tesoro lo incluyó en una lista de personas y empresas relacionadas con lavado de dinero procedente del narcotráfico. Pero que unos meses después, el 15 de mayo de 2008, después de presentar pruebas a su favor, la unidad antilavado de dinero de la PGR determinó rehabilitarlo y el Departamento del Tesoro lo borró de la lista de personas relacionadas con lavado de dinero y narcotráfico. Yo llegué como delegado de PGR a Chiapas. Tuve conocimiento de que el Departamento del Tesoro emitió un comunicado en donde me señalaba como lavador de dinero. Esto se debió a mi actividad como abogado litigante antes de ingresar a PGR. Posteriormente yo entablé una lucha, por decirlo de alguna manera, una solicitud ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para efecto de que se me borrara de la lista, aclarando desde luego que no tenía nada que ver con ningún grupo delictivo. Después de dos años, don Joaquín, y cuando ya no estaba de nueva cuenta en PGR, el 21 de mayo del presente año fui borrado de dicha lista, de lo cual fui notificado oportunamente por parte de representantes del Departamento del Tesoro en la Ciudad de México. Bien, y si usted fue borrado de la lista, ¿por qué ahora la PGR a las seis horas de designarlo lo remueve del cargo? ¿Usted lo sabe? Don Joaquín, estoy precisamente hablándole desde mi oficina, no he sido removido del cargo. Por la noche la PGR difundió un comunicado fijando su postura en este caso. Recordó que en mayo pasado el Tesoro de Estados Unidos determinó borrar a Llanos Aispuro de la lista de sospechosos por lavado de dinero. Señaló la PGR que estuvo temporalmente separado de sus funciones como servidor público federal para aclarar su situación y no entorpecer la labor que desempeñaba. La PGR destaca que una vez que quedó completamente aclarado este asunto, el Procurador General de la República designó a Llanos Aispuro, delegado de la PGR en Coahuila, cargo que mantiene.